¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te queda? La Chaya… La Chaya, igual con Aery, podría funcionar, pero aquí el panel de la Chaya no tiene tanto front line. La Sivir. Échate para que un poquito. Sivir y Heimerdinger. Sí. Bueno… Es la primera vez que vamos a ver eso. Bueno, lo que habías comentado, para pokear es un buen personaje. Y van a tener mucho potencial para pusear. En cuanto a la comp, con Sivir, esa comp es muy buena. No sé por qué no había pensado. Aquí Sivir va muy bien. Y de niega unos cuantos campeones… Mirad este ping, que ha sido el que le ha sacado el flash al principio. Podría haber otro gank en medio. Sí. Yo creo que además tiene que aprovechar eso, porque Aery, aunque estaba puseando, tiene la prio también, porque va puseando y va jodiendo. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Lo voy a mandar! ¡Lo voy a mandar! Primera sangre para Zeca. El rey demonio que empieza muriendo. Empieza muriendo con el gancheo. No se avisaba Javier, no se avisaba el Joya. Van a ir a medio. Flash de Piosi. Cuento y LOL. Primera sangre para Zeca. Ventaja para Silas. Esto… Muy bien. Muy bien aquí Piosi. Ahora hay que ver también… ¡Uh! ¿Cómo tiene que brasear Zeus y Faker en lo que ya hemos visto contra Silas? Orbe del olvido para empezar. Primer Valdiris sin el pico. El Bolding también sufriendo. Bien DRX de momento el Joya. Esto es muy bueno para DRX, porque ahora encima tiene el primer back Sibyl y Heimer. Entonces, ahora mismo DRX sin a tres líneas ganando. ¡Cuidado! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo está matando Kine! ¡Uno contra uno! ¡Quiero un cugo! ¡Quiero un cugo! ¡Quiero el cunar! ¡No se va! ¡Quiero cunar Quentin LOL! ¡Oner que aparece! ¡Tiene flas! ¡Lo puede matar Oner! ¡Flash y el slow! ¡Lo remata Lissi en medio y pelea Peltín! Lo van a matar. Aquí tenemos Falag Imperial por parte de Zekas. Te da Faker la vuelta. Va a venir Oner. No tiene nivel seis. Y fíjate cómo está Beril cubriendo con el Heimerdinger. Y una vez más el Joya necro, Keria lo vuelve a cero. Y qué barbaridad lo que ha pasado Joya, porque lo estaba solo killeando Keria. Dev con el overstand. Finalmente Oner que remata con el Flash y el slow de Lissi. ¡Vin! Aquí vemos ahora que… Oner tiene ventaja de tempo. Piosic acaba de baquear y está riendo hacia bot. O sea, que quiere buscar un gankeo a esa Renata sin Flash, porque la wave está en bounce back. Oye, por cierto, creo que… O sea, su castelo… Cuidado para el Heraldo, pero sigue sin tener Flash. ¿Cuidado esta…? Leven, Leven. Cuidado, porque lo han visto. Cuidado, porque lo han visto a Oner, que se estaba colando a nivel seis con la Ida del dragón disponible. Esto puede ser Heraldo o Joya, porque tiene Piosic la información sobre dónde está Oner. Parece que está rotando Heraldo. Sí, pero en la botlane tiene la prioridad T1. O sea, que si rotan aquí Renata y Varus, si se empiezan a mover ya, podríamos tener una pelea. Hay pingueos. Dice T1 que quinerá la zona. Se está moviendo Zeus. Va a romper también la flor para tener visión. Oner, que viene. Le están encerrando. Joya, que nos marca la botlane, que se está moviendo. Oner, encerrado. Oner pone morir. No, porque tiene el salto. Salva guarda y me voy. Zeus, que está en el Heraldo. Viene de RX a la pelea. 1700 de vida a Quentin. ¡Jeroz, Karlox! Oner se lo ha quedado. ¡No! ¡El rey demonio, Quentin! ¡Ya lo ha curado ultimate! Ahí lo tienes, como quería remata a Zeke. Va a buscarse el Satoquiz, tiene que volver. Y el Heraldo juraría que se la quedó de RX, ahí está. Pero se va a quedar en el suelo. Ha llegado Joya, ha llegado Faker. Llegó con el derrope, surimedio. Falancio imperial y protege el Heraldo. Kilka se ha quedado en este caso, quería… Y el Heraldo… En el momento en el que Silas no tiene presión de las demás líneas y tiene que estar debajo de Torre, porque tiene al jungla y al medio T1, se complica mucho ese matchup. Y esto es un dragón que puede hacer mucho daño, porque el primero lo roba a la vanos. Cuidado con Silas, cuidado con Silas. T1, que lo quiere pelear. Cuidado con Silas. ¡Se lo va a quedar T1, se lo va a quedar Oner! T1 tiene que correr, T1 se tiene que ir, pero T1 tiene lo que quiere. Tiene el segundo dragón, corte en LoL. Y toma ventaja para el alma de Océano. Alma de Océano. Qué gran ulti por parte de Keria una vez más. ¿Cómo ha zaneado el río solo con esa jugada? El campeón de Corea, vamos a ver qué ocurre. Sale el tercer dragón de la partida. DRX, escondido en la hierba con los torrentos de Heimer League. Quiere ganar la presión de medio T1. Un heraldo le esfuerza a DRX a salir del río. De momento, Oner no lo pone. Ahí está el heraldo. Lo decía el Yoya. Sabe un poquito de League of Legends este chaval. Aparece el heraldo. Puede haber cabezazo del heraldo. Y ahora T1, que va a rotar al dragón. Esto es la primera torre del partido. Esto es muy bueno. Primera torre para T1. Abren la partida. Nos señalas la botlane porque está Atrox metiendo presión. Atrox, de esa posición, está muy bien. Si T1 entra al río, tiene un flanqueo muy, muy, muy bueno. Para T1 no han podido entrar al río porque no han controlado la botlane. ¡Cuidado! 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 ¡Athrox la ha liado! ¡Athrox la lía y la lía mucho! ¡Está la malatía por Renata! ¡Casi lo consigue Quentin LOL! ¡Y tanto que lo consigue porque es un uno por uno! ¡Qué liado! Acaba de hacer a Atrox. Se coló la ratita a Quentin y ha conseguido un uno por uno de momento. Y aquí tenemos como Zeus no quiere exponer. Se utiliza también ese salto por parte de Yone. Simplemente quiere mantener la wave. Aunque sea en medio, simplemente even. Y ahora mi gran duda es ¿va a buscar de Rekis el dragón? Si ahora buscan el dragón, el tema es que ha girado en medio. Va a poder ir a la segunda torre y puede rotar en este caso Faker. Cuidado con Faker, que está rotando el rey demonio. Ha puesto la torreta de Surima y ya está yendo de Rekis. Tiene que ir de dragón, no lo ven nada claro. ¡Cuidado! Teleporta al carril inferior. Zeus, que sabe que está yendo por él. Tiene flash disponible. Tiene la ultimate. Está llegando. Atrox esquiva todo. A Zeus le da igual. Vuelve a la marca. Esquiva todo el mundo. Y sus compañeros terminan el dragón. No tiene misión de Rekis. Esto puede ser para T1. Se lo van a llevar. ¡Qué genialidad! Viene Faker con T1. Y ahí viene Faker. ¡Qué bueno! ¡Ahí está! Cuidado, que pueden morir varios. Descan primero. Es una muerte para T1. Y ahora Goya, Nekro y Ibai van a buscar la barbaridad. Qué barbaridad con T1 en el nivel de T1. Zeus va a ir a todo el mundo. Sus compañeros hacen el dragón. Y además consigue la kill. Van a por Faker. Pero Faker dice, no me haces nada. ¡Tengo el derrape! ¡Faker no! Solo hay King Imperial. Faker totalmente loco. ¡Faker totalmente enfermo! Continuo. Sigue T1 atacando. Y van a por Faiosika. Aquí tenemos la réplica por parte de la ulti de Zeus. Van a Poloner. Está muy tocado. Buena escalera por parte de una crisis. Y aparece King'en que remata. La escalera falla. Viene Zeus. Cuidado con esto. Aparece Zonya. Y van a llevarse a King'en. Lo van a matar. Otro kill para el rey demonio. Flash también bien seca. Pero en la torre de Boldin ha caído. Yoya, Nekro, Tiguan. Qué barbaridad. El daño que ha hecho Zeus en esta jugada. Nos ponen la minicámara por Kai Nassar. Quiere buscar la cazada. La patada es muy buena. Llega la hira del dragón. Piosic se muere. Esto puede ser Nassar. Puede ser Nassar con todo. El nivel de Tiguan es inalcantable. Kill para Lissing. Kill para Faker. 4-1-2 para el mejor jugador de la historia. El Nassar es gratis, Nekro. Porque no hay jugador de RX. Va a ser Nassar para Tiguan. A no ser que alguien lo pueda impedir. Vamos a ver qué puede hacer de RX. Pero es imposible. No hay milagro que valga. Esto es Nassar para Tiguan. Que ha roto completamente la partida. ¿Cómo está jugando Faker Nekro? ¿Cómo está jugando Yone también esta partida? Seis mil por delante. Punto de alma. Varón tienen todo a la misma a su favor. Tienes un Azir que ya sabemos que por delante es un bicho. Tenemos un Zeus también. O sea, actualmente la partida no puede estar el mejor spot para Tiguan. El nivel de Tiguan, Quentin, está siendo inalcanzable. Han roto la partida en tres minutos. Es un nivel muy bueno. Zeus que buscar uno contra uno. Lo tiene muy claro. Ultimato. Voy pivotando. Hago lo que quiero. Cuando quiero. Cuando quiero. Es una locura. Se va por atrás. Vuelve a la marca. Le da igual que sea una final del mundo. Fuera el que imperial de Silas. Pero no se puede proteger el bicho. No se puede proteger de Zeus. Le da igual Zeka. Parece que no lo quieren buscar. Ahora sí lo tienen claro. Ahora sí lo van a matar. Silas que se muere. Lo remata el rey demonio. Lo remata Poppy Faker. Que empieza con un 5-1, Quentin, en esta partida. Y ahora van a por playo. Sig no tiene manera de escapar. Le van a pillar en el río. La patada. ¡Oh! Se ve el owner que lo mata. 10-3 en el marcador. Ibai, Necro y Goya. Se van a llevar dos tores en top. Muy bien, Tiguan. Cuidado, Quentin, que siguen marcando territorio. Tiguan en la primera partida. Ahora mismo son 8-1 de diferencia. Minuto 22. Final igualada. Pues Landrote en tres minutos. Sigue Tiguan que quiere el primer inhibidor de la partida. Aparece Atos para defender la torre. No va a poder hacer nada el Toblin desde DRX. Viene Zeus que sigue saltando. Sigue bailando en la grieta del invocador. Está grabando la película de La La Land. El inhibidor que ya cae. El primero para Tiguan. Busca el bloqueo de DRX. El teleport que llega a la espalda. Pero Tiguan tiene la torreta del rey demonio. Todos parapétense aquí. Todos protégense con la torre surimeña. La torre del desierto. El cabezón científico que no puede hacer nada. Meryl se pregunta a Quentin. ¿Pero yo qué hago? Y lo peor es que este matchup… Cuidado, cuidado, cuidado. Viene la cazada. Terri ha cazado. Terri ha cazado. Vuelve de RX a la partida. Los milagros existen. Yo ya te pregunto. Los milagros existen. No lo sé. Pero de RX acaba de encontrar una ventana. Dos kills y sale el dragón. Oner escondido. Oner quiere hacer la de la ratita presumida. La del ratoncito Pérez. Pero le han pillado. Atrox que vuelva más secuente. Pero tiene teleport. Aunque Faker está en medio. Se va a llevar el inhibidor. Hagan ustedes lo que quieran. Que yo tiro medio. Aparece Zeca con todo. Pero Faker quiere el inhibidor. Me la pela el dragón. Escrito en el chat. Oner que lo puede robar. Sería tremendo para la DRX. A Tilke tira el inhibidor. Esto es muy bueno para el equipo de Tiguan. ¿Quién se lleva el dragón? ¿Quién se lleva? ¿Puede saltar Oner? No salta a Oner. Se lleva el dragón. El equipo de DRX. Hay teleport de Tiguan. Que van a venir. Cuentín en la chaseada. Yo creo que Faker quería venir un poquito antes. Y de hecho, lo ha hecho muy bien en este caso. El boquerón. Aquí, Tiguan. Mira qué rápido va a bajar ahora. Mira esto. Qué rápido baja. Y ahora deberían de zonearles de que venga con el amplio. Oye, que viene el cabezón. Oye, que viene el cabezón. Oye, que viene el cabezón. Mira, cómo va a caer el dragón. A usted es gratis. Y esto, Cuentín, LOL, puede ser GG para Tiguan. Y ahora el objetivo es hacer directamente esa búscula. Al Kalinfele ya lo están piqueando. Y simplemente con la torreta no creo. O sea, ese es el tema. Sí, 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 exacto. Zeus que ha iniciado la loca. ¡Multi es una locura! Muy bueno. ¡Es un animal! Le ha sacado el destello a Atrox. Le ha sacado el destello a Heimerdinger. Inhibidor de medio que cae para Tiguan. Que quiere derrotar al Kalinfele ahora. Quieren esperar a que lleguen los minions. Y ya lo marcan en el minimapa. Casi 10.000 de diferencia. El equipo de Faker del capitán del Rey Demonio. Que puede poner el 1-0 en esta gran final de mundo aquí en San Francisco. La primera torre que puede caer. Oner que tiene el destello. Viene Zeca con la iniciación. Va por Lixín. Tiene el cronómetro. A Lixín le da igual todo porque la presión es gigantesca. Faker sigue metiendo presión desde lejos. Primera torre de Nexo que ha caído. Faker sigue golpeando a todo el mundo. Y el daño es una barra vanidad. Oner que hace bonito. Oner que hace bonito. Que es la primera de Nexo. Tiguan que ha tirado torre a las torres del juego. No les hace falta ni matar. Están terminando con el LoL chanpan. Con el LoL elegante. Solo queremos paz. Nos queremos matar. Solo queremos el Nexo. Han tirado todas las torrentas del juego. 11 de 11. El Kyoja que pide un Insec. El Kyoja que pide un Insec para Oner. Pero de momento no lo quiere hacer Oner. Solo quiere esperar a que lleguen los minions. Solo queda el Nexo. De Reiki. Tocando el cerrado. Viene Zeca con la iniciación. Pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Está cayendo el Nexo. Primera, 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 primera 20 para el 3-campeón del mundo. Muy bien jugado Tiguan. La Bainfaker. Le veíamos colocándose la chaqueta.